Hola, mucho gusto Oiga, la Alejandra Hola Gracias Hola, hola Me dice la Alejandra Allá tengo un montón de tenedores en la casa Hola, mucho gusto Me hace igual Ya la ganaste, pa Quien la ves y no ha venido Quien la ves y si, pero dicen que anda Anda en el mal de siempre En el baño Ya va a venir por ahí De verdad Vamos a ver, cual es la última serie que subió Donde salió el mejor actor del 4K Dígame, dígame La última Ajá, la última No, quiero ver Si, ayer fue que subió La última serie que vi Fue donde sale la Alejandra Donde usted la engaña a la Alejandra Ajá Esa, esa Actualidad Ajá Yo lo veo que es que es que mira todo Ajá ¿Qué te han dicho? Bien ¿Todo bien? Todo siempre actúa bien A ver A ver A ver Me gusta ver a la Nayeli pero casi no la veo en serie Sí, lo que pasa es que mira que me hacen maquillarme Que esto lo hago Y solo voy a decir Mi amor, quien es ella Y pum Eso es todo mi papá No, y si no solo por joderme Cosas de amor Es cierto, ya estaba viendo más El otro año El 2023 Porque he estado encontrando súper bien Y como he bajado de peso Me veo bien ¿Quién? 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 Ella Mayeli 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 ¿Con quién? Ay, no sé Pero mire, pregunta si le toca darle un beso a uno de estos calones Si acepta también Claro En la serie, en la serie ¿Quién está tomando? ¿Me vienen? ¿Quién está tomando? ¿Quién está tomando? ¿Quién ha actuado? 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 No, porque vaya Por ejemplo, ahorita que Manoli se tiene que besar a él por actuación no es diferente esto vaya estoy aquí se llama show y la actuación pues sí y por show también pero ella está haciendo clara que ella quiere ser no le gusta salir usted quiere que está su casa pura cueva que tiene no sale de ahí a esas ya no aguantan y caminar en cierre a esa otra gran huevona también las mexicanas la vez y anna el mal de siempre en el baño que es siempre para qué hola y perdón y y y y y dice que así claro démosle démosle gracias hola hola jajaja vamos a actuar o no con quien con diablo dale tanto un meso pues no no por aquí vamos a actuar o no y le dice con chugas y cuántos años tiene mayeli 17 no 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 imagínense que éste tiene 18 años de 17 te mira como de 12 muy precioso en otras palabras no existe como dicaprio con clases papi con clases, ella es de la ciudad no Julieta ha venido desde lejos como un ramo rosa un edificio un balcón como nos dijeron el calcón, usen su imaginación balcón, balcón llevo una guitarra un ramo rosa y la gran panza a ella, a ella a ella que quiere que no es Julieta la guitarra es como la mujer que le dice quiere bailar y como dice el pueblo el papá le pega el papá le pega quien es el papá quien es el papá no hay problema ustedes las mamás no tienen que decirles nada nosotros cuando nos enamoramos saben por qué porque ustedes se enamoraron por su tiempo exacto wow Nayeli no es algo sabio pero vaya no cuenta Nayeli oye entonces el pueblo dice beso 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 no quiere otra vez otra vez porque no se lo lo captó la cámara un poquito así un poquito así o tiene tiene novio usted tiene novio vaya entonces ¿cuál es el problema? mira a ver la Jenny ha dicho que cuando esté cuando esté fuera de papi yo estoy sostero nadie me dice nada la Jenny está dormida no porque la Jenny no cuenta cuando papi sale no le dice nada yo le voy a decir a ella que ustedes se besaron pero ahorita yo le puse la Jenny es la hija ella la está autorizando la Jenny dijo mientras andes afuera puedes hacer lo que quedas ajá exacto exacto de frente mío ahí sí te tienes que comportar así que Chugar es tu momento Chugar vamos Chugar inspírese papi inspírese si le das ese beso vas a quedar enamorado para toda la comida se va a arriesgar dice se va a arriesgar papi es ley de la vida así es vaya vaya pues papi lucase ya está cantando qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro eres esa es cierto que eres y tú la calentina juntos a abrir la calentina qué bárbaro lo que es el verdadero amor un ratito dale pancón por qué la calentina si yo se vive mejor todo es amor si estamos juntos los dos porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual siempre seremos la pareja ideal la pareja ideal ya no canten eso ya mucho de amor bravo papi y el pueblo dice beso 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 es el primer beso de ella vaya papi encárguese encárguese un piquito así así piquito papi si eso es normal la primera vez para qué la traje así papá vaya papi pónete las pilas papá yo veo que chocas y todo y queda rotita ya no puedo un menor no en diciembre cuánto le falta para cumplir los 18 en agosto lo cumplo vaya papi no hay nada casi no hay nada el tiempo pasa volando papi sí vaya uno en la mejilla pues papi una en la mejilla son como gemelas sí se parecen bastante ustedes dos me confunden a mí pues sí 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 es que la besi es que la besi comió mucho y le dio del tos ah de verdad pues sí pues la no entonces va a dar el beso ajá no va a dar el beso no es la mejilla vaya en la mejilla en la mejilla es la que es la guaritana mayor aplausos wow decía mi abuelito uno siempre va despacito a la mejilla no siempre hay quien es la guaritana está bueno está bueno papi pero ya se lo dio y eso ya ya se hubo ajá ya ni modo mira y si te encontras otra que así te lo quieras te lo vas a dar como ella nos quiso ajá como tenés pensado yo soy una persona fiel soy fiel a la jenny a la jenny fiel a la jenny dice que es es de a popa a la popa bastante gente que lo hace y ya tenían planeado venir o por qué venían no la verdad es que cuando nos enteramos que iban a venir no la verdad es que la jenny